hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hacer esta fundita portacanillas bueno es para transportar un portacanillas que tiene forma de donut que es de silicona y pues oye la verdad que aunque se quedan súper bien sujetas las canillas y prácticamente lo puedes llevar suelto pero siempre en esta fundita va mucho más protegido el hilo así es que nada espero que te guste y venga vamos a coser estos son los materiales que necesitamos para el porta donuts este es el donut y la verdad que lo bueno que tiene para las canillas es que mirad a por mucho que le deis la vuelta las canillas no se caen ni se mueven para ningún sitio que eso es todo de bueno que tiene pues que así los hilos porque sabéis que muchas veces yo también tengo la típica cajita esta que es genial esta cajita para meter las canillas pero aquí se mueven entonces los hilos se van saliendo lo bueno que tiene este es que aquí no se menean las canillas por mucho que lo muevas lo puede llevar incluso suelto en el bolso que no se mueven pero siempre queda más mono con una fundita lógicamente así es que se la vamos a hacer aquí en el descargable tenéis el patrón que es como este el patrón yo este lo he hecho en cartón para ahora recortar las piezas y este patrón lo único que tendréis que hacer es por las líneas ir doblando lo así de este modo cada una de las líneas lo iremos doblando para luego dibujar en la tela y saber cómo poner exactamente el resto de piezas también vamos a necesitar un kit de telas yo en este caso tengo cinco telas en un coordinado pero bueno con cinco o con seis telas iría perfecto yo hay una aquí en este caso que voy a repetir que es probablemente va a ser esta pero si tenéis estelas genial que tenéis menos pues podéis repetir alguna que tampoco pasa nada luego también vamos a necesitar estabilizador para bolsos un fue amizado grueso que bueno como dije en el vídeo pasado estamos sin él y estoy aprovechando todos los restos que tenía por ahí guardados pues los estoy aprovechando aparte vamos a necesitar una cremallera he cogido 60 centímetros probablemente vamos a necesitar unos 50 lo que pasa que he preferido coger un trozo más grande porque luego como la vamos a ajustar a la medida teóricamente necesitaríamos unos 50 y tantos centímetros yo creo pero bueno 60 centímetros para que tengamos suficiente y un cursor para la cremallera voy a dejar ya todo esto por aquí el patrón y vamos a empezar por esto de esta tela voy a cortar dos círculos los círculos que van a ser justo de este tamaño esta tela oscura se la voy a poner en el fondo lo que va a ir en oscuro va a ser esta parte de aquí la parte central para que resalte sobre las otras para que cuando ponga las otras que van a ir así como cruzadas pues que está del centro así pues que vaya resaltando de acuerdo está quedará en medio lo primero vamos a cortar dos círculos sobre ésta he marcado dos círculos y vamos a recortar los dos círculos al borde de la marca mirad os voy a enseñar esto que es un corta círculos como veis aquí en esta parte lleva una cuchilla no sé si la veis ahí ahí veis la cuchilla y en esta parte lleva el pincho que es lo que se clava en la tela entonces aquí lleva como una especie de de metro unas marquitas no sé si lo veis ahí aquí este se suelta aquí la tuerca lo vamos a colocar a ocho y medio porque como os dije este círculo es de 17 centímetros ahí volvemos a apretar bien con la tuerca y ahora en una tabla de corte colocamos la tela vamos a posicionar esto bien ahí entonces clavamos sacamos la cuchilla ahí y vamos a ir cortando aquí hay que ir sujetando un poquito la tela para que no se mueva y ya tenemos aquí como veis el círculo cortado para las que hagáis muchas labores cortando círculos y demás me parece algo súper práctico este compás vamos a empezar sobre este ahora va tenemos que colocar estas piezas de aquí vamos a cortar de todas estas unas piezas de 9 x 15 bueno aquí tenemos ya todas las piezas preparadas tenemos los dos círculos y tenemos seis piezas estas piezas tienen 9 centímetros por 15 de largo y sencillamente las vamos a doblar a la mitad también tenemos aquí preparado el trozo de foamizado y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar sobre el foamizado el trocito de tela circular y vamos a colocar encima el patrón que nos quede lo más centrado posible sobre el círculo y le vamos a colocar aquí en el centro un alfiler que sujete todas las piezas ahora vamos a empezar a colocar estas lo que vamos a hacer es ir doblando cada uno de estos lados del papel y vamos a ir colocando el trozo de tela lo vamos a colocar a ras de la doblez del papel y vamos a ir poniéndole alfileres los alfileres es importante que los coloquéis siempre con la cabeza hacia afuera porque ahora cuando sigamos poniendo telas ahora cuando pongamos la siguiente aquí hemos empezado por una de fondo blanco ahora voy a poner por ejemplo esta azul para que vaya habiendo un poquito de contraste entre las telas veis cuando ponemos esta encima los alfileres se tapan y si no tenemos las cabezas visibles luego las podemos coser o podemos dejar sin querer los alfileres dentro de la labor que eso a mí personalmente me ha pasado en alguna ocasión y algunas de mis alumnas también entonces siempre hay que dejar los alfileres visibles en este caso que tenemos aquí sujetando ahí voy a pasarle al alfiler a la pieza de arriba y nada seguir la siguiente pestaña la doblamos y aquí volvemos a colocar una tela clarita y la vamos a ir sujetando del mismo modo vamos con la siguiente siempre vamos poniendo una más clarita otra más oscura una más clarita una más oscura para que vayamos contrastando bueno vosotros ya en caso de que la combinación que vosotros hagáis pues ya podéis ir decidiendo como veis yo aquí con cinco telas he repetido dos estos si tenéis siete tejidos diferentes pues nada con siete tejidos pues no tenéis que repetir ninguna y si tenéis seis pues tendréis que repetir uno de ellos la siguiente que también vamos a poner una con fondo clarito vamos a ponerla aquí ya sujetando esto esto sujetando todo muy bien para que no se os mueva al trabajar después es preferible que tengáis bastantes alfileres en esta última ya vamos a levantar esta y vamos a colocar esta aquí y esta mira de nuevo aquí tapando todo esto ok pues ya ahora cuando levantamos como veis ya se queda formada la piecita ahora lo que vamos a ir haciendo es ir cosiendo cada una de estas tiras así al borde aquí os recomiendo que ya pongáis la tela trasera para hacerle el acolchado pues ya como veis lo tengo todo acolchado veis como va a quedar he cosido todas las tiras desde aquí hasta el borde y así ya nos queda fija la pieza ahora lo que voy a hacer es aquí encima colocar el patrón me voy a ir levantando las tiras para asegurarme de que está perfectamente colocado lo voy a sujetar aquí con un par de alfileres y con el boli voy a ir marcando todo el círculo y ahora una vez marcado bueno yo creo que vosotros no lo vais a ver la marquita voy a darle un pespunte todo alrededor justo por la marca para después recortarlo ok pues ya le he dado el pespunte todo alrededor y como veis aquí le he puesto alfileres para ir sujetando todos estos extremos sueltos de tela para que al coser no se nos retorciera ya le voy a quitar todos los alfileres y voy a recortar pues como a un milímetro de la costura que hicimos antes pues este ya lo tenemos terminado el otro como os dije va a ir entero y lo único que voy a hacer es ponerlo sobre un trocito de famizado y lo que voy a hacer es acolcharlo para que tenga algo de gracia para que no se quede así así recto y lo que voy a hacer es acolcharlo con esta misma forma voy a colocar aquí el círculo encima que nos quede centradito y lo que voy a hacer es ir marcando estas líneas pues así con una regla voy a poner más alfileres porque si no esto no lo voy a poder marcar pues así vamos a ir marcando todas las líneas bueno ya lo tengo marcado sé que apenas si se ve aquí también os recomiendo que pongáis ya debajo el tejido de forro para que el acolchado recoja las dos telas a la vez para hacer el acabado de los círculos necesitamos un metro diez de bies este lo vamos a cortar de siete centímetros de grosor bueno pues ya tenemos aquí el bies ya lo he cosido y aquí ya lo plancho con las costuras abiertas y ahora para montarlo sencillamente le vamos a dar la vuelta aquí en el comienzo lo voy a dejar cortado en recto voy a doblar aquí un poquito hacia adentro como un centímetro más o menos voy a doblar voy a empezar aquí para que lo veáis mejor y lo voy a colocar aquí ahora voy a irlo colocando ya sabéis siempre hay que ir estirando el bies dejándolo estiradito y como esto es todo un círculo tiene que ir muy bien sujeto el bies para que no se quede así como por debajo del borde del círculo sino para que quede totalmente al ras así lo vamos a ir colocando todo alrededor vale ahora aquí al llegar al final corto la cinta al bies como un par de centímetros más adentro del doblez que hicimos antes la sujeto y listo ya tenemos así todo sujeto el bies y ahora lo que voy a hacer es coser todo alrededor a un centímetro de distancia vale una vez que tenemos cosido el bies es el momento de examinar que aquí nos haya quedado todo cosido igual a la misma distancia que no nos hayamos ido por un sitio más afuera por el otro más adentro sino que aquí lo tengamos todo cosido a la misma distancia ahora ya vamos a empezar a voltearlo y a irlo sujetando con alfileres para darle la segunda costura esto ahora sencillamente lo voy a coser a mano todo este bies recordad siempre que tenéis que tirar muy bien del bies hacia afuera para que se os ajuste en condiciones a priori puede parecer que no tenemos bien suficiente pero tiramos bien de él y se ajusta porque aquí hay veces que decimos ahí no nos llega el bies mirad veis dices ojo está muy cortito pero en cambio si metéis el dedo y tiráis bien de él el bies se adapta nos llega hasta su sitio hasta donde tiene que llegar y aquí hay 10 más que de sobra bueno así ahora a priori queda como un poquito encogido pero vais a ver el milagro que hace la plancha veis nos ha quedado ya perfecto el bies ajustado totalmente se ha estirado y ahora el bies como veis queda sin una sola arruga queda perfecto así vamos a colocar el otro y toda esta parte de dentro como os digo la voy a dar una punta escondida a mano en la parte interior no le voy a dar un pespunte y os digo por qué porque luego le vamos a coser la cremallera y para coser la cremallera creo que va a quedar mucho más resistente cosida máquina entonces no le vamos a dar ahora un pespunte luego otro pespunte para la cremallera porque ya va a ser demasiado pero no dejo solamente ilvanado el bies por si luego en algún momento al coser la cremallera no pillamos bien el bies que no se nos vaya a quedar suelto por eso como os digo lo voy a coser a mano bueno ya tenemos aquí los dos circulitos acabados ahora lo que vamos a hacer es marcarle los centros esto lo voy a hacer con alfileres ya que como estas de las oscuras y lo hago con un marcador no se va a ver bien y ahora voy a unir estos dos vamos a poner otro aquí y otro aquí en esta voy a hacer exactamente lo mismo ok pues ya los tenemos marcados con los cuatro centros ahora vamos a coger la cremallera vamos a hacer el remate de la cremallera pero yo vamos a utilizar un trocito de un trozo amizado de tres centímetros de ancho por cinco de largo y un trozo de tela de ocho centímetros por siete u ocho centímetros lo primero que vamos a hacer es doblar esta tela y darle aquí una costura a un centímetro de distancia aquí lo que he doblado a la mitad es el trozo que mide ocho centímetros vamos a abrir bien esta costura y colocando la pieza de este modo con la costura que abierta vamos a introducir la cremallera por aquí por el hueco y voy a colocar aquí sin llegar al borde el famizado lo voy a colocar lo justo para pillarlo al borde con el pespunte pero solamente pillándolo al borde ok ya lo he cosido veis como veis ha quedado esto aquí como levantado porque lo he pillado ahí justo al borde y ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta ya lo dejamos así dado la vuelta ahora voy a meter por aquí el cursor y ahora de aquí de este sobrante que nos queda del famizado veis que aquí nos sobra un par de centímetros le voy a quitar un poquito por eso os he dicho que prefería hacerlo un poquito más grande y luego en caso de necesitarlo de recortarlo es preferible que nos sobre un poco de tela que nos falte porque luego ya si nos falta ya no tiene remedio y ahora esto lo voy a dejar así remetidito hacia adentro y ya se nos queda así acabado el borde este ahora vamos a colocarlo y cuando acabemos lo único que haremos será meter aquí el trozo que nos sobre de cremallera bien colocadito y le daremos un pespunte y ya se nos quedará rematada la cremallera pero esto lo voy a dejar para el final sobre esta pieza vamos a empezar a colocar vamos a tomar como una de las mitades justo el centro este del famizado estos alfileres que hacen el centro no los voy a quitar los voy a mantener ahí porque quiero en todo momento tener claro dónde está el centro y lo que voy a hacer es ir colocando aquí la cremallera por aquí nos va a quedar la cremallera como al borde del bies así veis y la vamos a ir aquí poquito a poco sujetando con alfileres vale pues aquí como veis ya hemos llegado al final de la cremallera que necesitamos y lo que vamos a hacer es cortarla un par de centímetros más larga bueno como os dije veis más o menos íbamos a necesitar unos 50 centímetros de cremallera cogí 60 y este trocito que nos ha sobrado deben de ser nueve o diez centímetros ahora ya vamos a meter aquí el trocito de cremallera que nos sobra con ayuda de las tijeras o alguna cosa así nos vamos a ayudar para que por dentro de la cremallera se quede bien colocada que no se nos quede arrugada y que nos quede bien derechita que no quede torcida a ver la voy a sujetar ahí a ver si está correcto el tamaño si está perfecto el tamaño como veis nos ha quedado perfecto le voy a dar aquí ahora un pespuntito así al borde con ello bien sujetito y si queréis para que ya nos queden los dos lados iguales aquí también se lo podemos dar encima así también quedará la cremallera como más reforzada ok pues ya lo hemos cosido vamos voy a volver a colocar de nuevo aquí toda la cremallera ya en su sitio vale pues ya tenemos montada la cremallera todo alrededor y ahora voy a marcarle los centros a la cremallera para que para montarla aquí exactamente en el mismo sitio entonces como veis dejamos aquí el alfiler hacia afuera con lo que la voy a ir marcando ok pues ya he marcado los cuatro centros con lo que ya puedo quitar de aquí estos alfileres que van así y esto ya si queréis también se puede abrir la cremallera porque así nos va a ser mucho más cómodo colocarla y coserla con la cremallera abierta es mucho más cómodo hacerlo esta hora sí para que quede más fuerte lo que voy a hacer es darle un pespunte lo que voy a hacer es irla sujetando así con alfileres mirad la pongo justo al borde del bies y por dentro voy poniendo los alfileres de este modo porque ahora voy a coser al borde del bies y quedará la costura como por aquí vamos al borde del bies por dentro me refiero como a esta parte aquí a un centímetro del borde del bies y así voy a ir sujetando todos los alfileres en esta parte estoy reposicionando los alfileres para no pillarlos al coser ya que están por debajo y necesitamos tenerlos visibles para que no los pillamos al coser los voy clavando de este modo porque así se queda muy bien sujeta la cremallera le doy como un pellizquito pequeño de entrada y de salida recordad que para que esto funcione tiene que entrar por la cremallera y el pinchito volver a salir por la cremallera vale si sale más abajo de la cremallera el alfiler no va a sujetar la cremallera se va a quedar móvil y ahora ya lo que vamos a ir haciendo es coser por aquí justo a un milímetro del borde del bies ya he cosido la cremallera mirad como veis le he dado una costura al borde por dentro y otra costura al borde por fuera aquí por dentro se ha quedado cosida la cremallera en dos veces en un principio solamente iba a coser aquí por fuera y a darle por dentro unas puntadas escondidas pero siento que así queda mucho más dura la cremallera queda mucho más sujeta así es que vamos a montar el otro lado para montar el otro lado vamos a empezar igual por uno de los centros sabéis que los teníamos aquí marcados por lo tanto empezaremos aquí este centro tiene que quedar unido con este 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 veis que hicimos aquí 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 y aquí las marcas en la cremallera entonces este tiene que ir unido con este y este aquí con este pues una vez que ya tenemos los cuatro centros sujetos ya vamos a ir uniendo el resto de la cremallera esto es importante para que si no hacemos esto y empezamos a unir por un lado y llegamos al final del otro que nos puede ocurrir pues que no quede bien colocada la cremallera y cuando cerremos la labor se nos quede como retorcida por eso es importante buscarle los centros a la cremallera e irla uniendo así de este modo para que quede la cremallera perfectamente centrada es que yo no sé por qué ocurre esto no sé si os lo he comentado ya en más vídeos porque de verdad que no lo entiendo que la segunda parte de una cremallera siempre queda grande el motivo pues la verdad es que no lo conozco no lo sé pero es algo que ocurre muchísimas veces me ha pasado mucho al poner una cremallera en una cazadora en una chaqueta a ver en un pantalón no porque es una cremallera muy pequeña aunque también pero y al ponerlas en labores igual parece que la cremallera queda grande y como que hay que arrugarla un poco para ajustarla en la segunda parte de la cremallera que colocamos por ello yo me he acostumbrado a hacer este tipo de marcas en las cremalleras para que eso no me ocurra para que me quede siempre igual colocadas ok pues ya la tenemos otra vez toda sujeta y voy a volver a coserla igual que la cosí antes igual que cosí la otra como veis ya está aquí nuestra conchita ya tiene forma redondita bueno pues aquí está ya cosida la verdad que queda una conchita no como nada yo sé que en argentina lo de concha tiene otro significado en mi país no aquí en españa una concha es una concha un molusco y es la formita que tiene de una concha así es que nada como veis ha quedado genial para meter el porta canillas aquí lo tenéis y ha quedado buenísimo ahora lo que sí que voy a hacer pero eso se lo voy a coser a mano y luego ya os lo enseñaré una vez hecho es que le voy a poner aquí algo para tapar la cremallera porque me parece que queda horrorosa esta cremallera aquí le voy a poner una ondulina o alguna cosa que decore un poquito cosida a mano le he cogido una ondulina y se la voy a poner porque creo que tapa un poquito el borde de la cremallera y queda mucho más mono de este modo así es que nada se la voy a coser a mano bueno pues como veis con la ondulina queda muchísimo mejor queda tapadito el borde de la cremallera y queda mucho más mono y aquí tenéis ya terminada la fundita del porta canillas espero que os haya gustado esta misma labor la podéis aplicar a muchas más cosas por ejemplo a guardar bastidores que yo tengo una funda grande hecha para bastidores porque si no estaban todos ahí juntos pero sueltos se me caían hice una funda grande y los metí todos para hacer una funda para bastidor medís el diámetro del bastidor le ampliáis 5 centímetros para que tengáis holgura suficiente para cerrar bien la cremallera y con ese tamaño lo hacéis así es que nada espero que os haya gustado el proyecto de hoy y nos vemos el próximo domingo que tengáis una feliz semana chao y y y y y